... Trajes de cine es una nueva exposición que acoge la jabonera durante los próximos tres meses. Pertenece a la colección Trajearte. Destaca uno de los trajes del modista Pedro Rodríguez de 1960. Es una muestra que puede verse desde el pasado día 18 y que hace un recorrido por diferentes películas... ...como puede ser Lo que el viento se llevó, Desayuno con diamantes, Casa Blanca o Titanic, entre otras. Eduardo Acero, propietario de la colección, destaca que en esta nueva exposición... ...puede verse cómo han evolucionado los trajes, la moda y también el cuerpo de la mujer. Trajes de cine, sí, porque de alguna manera recordamos muchísimas películas, sobre todo por su vestuario... ...porque no deja de ser un exponente de la moda del momento y en muchas ocasiones muy galardonadas... ...en los diseños de vestuario y la realización en diferentes películas. ...casi 200 años o un poquito más de 200 años de recorrido en esta nueva exposición de Trajearte. ¿Qué traje, bueno, para ti es más importante o cuál te ha costado más conseguir? Y explícanos un poquito el significado de la colección. Pues más o menos la colección representa un periodo de lo que es moda entre 1850 y 1970. Representa cada modelo de los diferentes periodos que hay, pues representa películas que de alguna manera... ...impactaron y mantenemos en la retina. La más antigua a lo mejor es de 1850, es el vestuario que recrea la película de Lo que el viento se llevó. También de la misma época estaban Mujercitas, unos años después. Sobre esa época, en 1875, con la moda del polisón, está la edad de la inocencia. Hacia 1900 está Mary Poppins, también una habitación con vistas. Eso, más o menos, de época de hace un siglo, ¿no? Y luego ya del siglo XX, pues tenemos Titanic, tenemos también el Gran Gavis de los años XX. Tenemos Desayuno con diamantes, tenemos, tengo que mirar por aquí, va a ver la carcelera, ¿no? Tenemos la gata sobre el tejado de Finn y todo el glamour representado, pues, por Grace Kelly o Abba Gardner, por ejemplo, sí. O Marilyn Monroe. Te preguntaba, bueno, pues, ¿con cuál de los trajes o con qué época te quedarías, de todos los que podemos ver en la exposición? Es complicado, a mí me gusta particularmente uno de 1960, porque es de los primeros modelos de alta costura española. Que pertenece a Pedro Rodríguez y es una de las joyas de la colección. Junto también con otro de 1850 que representa la época romántica y que en este caso viene como exponente de la película de Lo que el viento se llevó. Y luego, bueno, por supuesto, también muy particular y muy llamativo por su ostentos edad y elegancia, es el del Titanic de 1912. Además, también podemos comprobar cómo ha ido cambiando, no solo la moda, sino también incluso el cuerpo de la mujer, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, en los más antiguos vemos que la mujer tenía una estatura más bien bajita, la podemos considerar, y también con una silueta muy diferente a la de un siglo después, en el que ya la ropa es más suelta y la cintura no se marca tanto, y la estatura de la mujer también es un poquito más alta. ¿Hasta cuándo no tenemos ocasión de poder ver la colección? Pues en principio estará tres meses, como todas, lo que pasa es que a partir de esa fecha iremos cambiando en los diferentes expositores en cada mes un traje. ¿Va a cambiar un poquito entonces lo que es la...? Sí, 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 o sea que, por ejemplo, de la que tengo aquí a mi izquierda de Casa Blanca, pues veremos que el traje de la mujer sigue siendo de los años 30, pero será otro modelo, o de los años 40 será un traje de la misma línea, pero diferente. ¡Gracias!